¡Aplausos! ¿Qué tiene que hablar con él? ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Están grabando ahora! Así que con la misma alegría de siempre, manténganse ustedes jugando, haciendo esta disciplina que es muy bonita, la cual yo participé casi mentes por hoy, 20 años y de lo cual me siento muy orgulloso. Por lo menos pueden. Aquí estoy, dándole cuenta a ustedes sobre mi experiencia, sobre mi historia y muchísimas cosas que me ha dado el deporte en la realidad. ¿Ok? Así que yo espero que sigan ustedes dando esos pasos de avance como lo están haciendo hoy en día y que el mejor serpeto de Massachusetts salga de aquí. ¡Ya! Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ernesto Bautista. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en algunas ocasiones. Cada vez me estoy poniendo como más excited, como dicen ustedes, las gringas de aquí. ¡Ja, ja, ja! Porque el ver el progreso, ver el trabajo en conjunto, ver lo que es una familia en lo que se han constituido ustedes es algo muy motivador. Yo jugué voleibol también. Fui alumno de este señor. ¡Aplausos! Quiero decirles que por ser alumno de él y de otros grandes amigos, del mismo marino a quien yo admiraba siempre verlo jugar, yo soy un profesional no solamente en la locución, yo soy licenciado en administración de empresas. Yo pagué mi universidad por ser selección de la universidad de voleibol. Yo fui superior en la universidad, no jugué superior a nivel del club, en el club donde estábamos juntos, él era superior y miembro de la selección. Yo fui solamente juvenil y jugué categoría B. Pero cuando fui superior pues a nivel universitario me seleccionaron para pertenecer al equipo y gracias a Dios me becaron y terminé mis estudios. ¡Aplausos! Por eso quizás ustedes ven una identificación con ustedes, con marinos, cada vez que me llaman, cada vez que yo me entero que hay algo de voleibol, quiero estar ahí porque eso lo llevo en la sangre. Pero algo más importante es que el mensaje que ha traído José Veras, el mensaje que ustedes siempre escuchan de Leti, de Marino, de mantener ese trabajo en conjunto, esa dinámica de no sentirse nunca derrotadas y de saber que ustedes tienen el potencial, como señaló José, de establecer en Lorenz el mejor equipo de voleibol de toda mi vida. Marino Valdés, en una de las primeras entrevistas que yo le hice para Más TV, me dijo que su sueño era convertir a Lorenz en la ciudad del voleibol. Y creo que no va a faltar mucho tiempo para que se logre. ¡Aplausos! Si ustedes siguen como van, se van a motivar otras personas a integrarse a lo que ustedes están haciendo. Y es bueno que ustedes sirvan de portavoces a otras muchachas, a otros muchachos, que ustedes vean que necesitan integrarse a grupos como el de ustedes, que están por ahí sin hacer nada, que salen de la escuela y le dicen a ustedes que se van con una amiguita para tal sitio, ustedes la aconsejan y le dicen no, pero ven para que vean lo que nosotros estamos haciendo. Y ellas se van a motivar, cuando ellas vengan aquí y vean lo que ustedes están haciendo, las van a abrazar y se van a quedar con ustedes. Ustedes también son responsables de rescatar a sus compañeras que están por ahí afuera. Entonces, es una misión que aquí se está desarrollando. Ellos tienen la gran satisfacción de ver el crecimiento de ustedes. Yo, que estoy de afuera, me complace ver cómo esto está triunfando. Pero ustedes también tienen una misión de ser las mejores y de ayudar a las otras. Entonces, es ahí donde está el aspecto importante de esto que se está haciendo. Si ustedes aman su ciudad, si ustedes aman a sus amistades, si ustedes aman su familia, si ustedes aman su sociedad, entonces ustedes tienen que luchar también por que la sociedad sea mejor. Si la sociedad es buena, porque ustedes son buenas, ustedes tienen que tratar de que no hayan partes malas, porque amiguitas de ustedes están en cosas malas. Entonces, si ustedes colaboran con eso, ustedes la van a traer aquí. Y ustedes estarán sintiéndose tan satisfechas como se siente Marino cuando ve el éxito de ustedes. Gracias. ¡Aplausos! 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 Recuerden que Más TV es un programa de televisión de la comunidad, es un programa de ustedes. Estamos muy contentos con el respaldo que hemos estado brindando, la gente en Massachusetts, por donde quiera que caminamos y los que ven la televisión en Boston, en todas partes, pues le están dando seguimiento a esto que está pasando aquí y elogian el trabajo que está haciendo el Coach Marino, la Coach Letty, con todos ustedes. Y obviamente con esta integración de José Veras, el clavo, una leyenda del voleibol de la República Dominicana, ustedes saben que fue homenajeado por la liga cuando se hizo el torneo de grama, fue dedicado a él, porque en República Dominicana si hay una figura importante, meritoria, se llama José Veras en materia de liga. No quiero, pues, extenderme, sino que decirles una vez más muchísimas gracias por aceptar mi compañía aquí con ustedes y por ese recibimiento tan bonito que nos dan con esos aplausos y esa garabia que me encanta escuchar. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. 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 Exacto, haciendo un paneo aquí a las chicas, yo voy a hacer una cosa, yo me voy a poner en el medio, porque aquí está la chica que nosotros les entregamos los premios Más TV. Sí señor. El nombre de todo este equipo y de Mary McPoly, venga, venga, ven, ven, claro. Adi no, Adi tumba con tierra por su trofeo. Ellas, las que tienen trofeos, déjenme decirles, las que tienen trofeos, las que ganaron estos trofeos por ser más destacadas, son una representación de todas, o sea, cada una de ellas representa a todas estas muchachas, todas ustedes están representadas aquí, en esta chica que han sido galardonadas, sepan que esto va a continuar, esto es apenas el comienzo, cada una de ustedes podrá tener galardón, y estos galardones no solamente por Más TV, ese reconocimiento que se hace, sea por vía de nosotros o por cualquier otra institución o por cualquier persona como José Veras, que elogia lo que ustedes están haciendo, no necesariamente tienen ustedes que tener una presea en la mano, un artículo de metal para sentirse que están siendo reconocidas. Lo que nosotros hemos dicho a ustedes en la tarde de hoy verbalmente, es precisamente uno de los más grandes trofeos que nosotros podemos entregar. Motivarlas, hacerles saber que ustedes lo están haciendo bien, que ustedes están creciendo como debe ser, que ustedes serán un ejemplo siempre para esta sociedad, y eso es lo más importante. Muchas felicidades para todas. Para los amigos y amigas de Más TV, la dinámica de la televisión hispana de los Estados Unidos, nos encontramos aquí en el salón de la YNCA, estoy con los directores de la organización, la academia de voleibol del Valle del Merrimack, la Merrimack Volley que dirige el coach Marino Valdés y la coach Letty Valdés. Un trabajo excepcional que están haciendo, como ustedes pueden ver las panorámicas, con todas estas chicas que se están preocupando por enaltecer lo que es el deporte en la disciplina del voleibol, y lo están haciendo a lo grande. Merrimack Volley está haciendo historia en la ciudad de Lorenz, la ciudad de Lorenz por ende está haciendo historia, porque estas chicas han logrado establecer récords que nunca antes esta ciudad había tenido. Han derrotado equipos en torneos regionales en esta área que hoy son un logro grandísimo para nuestra comunidad. ¡Aplauso para ustedes! En Más TV presente, Marino, yo quiero que tú le digas algo, echa por acá Marino, por favor, que tú le digas algo a nuestra gente de Más TV con relación a este último torneo específicamente que se realizó y las posiciones donde se establecieron estas chicas. Sí, nosotros, el torneo escolar, el torneo escolar, nosotros este año pudimos ganar 16 juegos. ¡Vaya! Nosotros en este momento estamos en la posición número 6 del estado, en Bolívar, que puede ser el último lugar durante 12 o 13 años. ¡Aplausos! A la gente de las muchachas nos fueron premiadas como jugadoras más valiosas de este torneo, siendo el equipo más pequeño en esta altura de la liga entera, y nosotros pudimos ganarle a la mayoría de los equipos de la zona entera, y dándole hasta 3-0 y 3-1 en la mayoría de los golpes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la gente de nosotros es que nosotros, como coach y como presidente del Merriman Ball, nosotros solamente hasta ahora hemos dado un galardón y hemos dedicado el torneo a una sola persona, hasta ahora. Los años que vienen, quizás van a seguir apareciendo otras figuras, pero nosotros quisimos seleccionar a José Veras, que está aquí en el segundo lugar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo quisimos seleccionar porque realmente, nosotros como profesores, como coach de Bolívar, la forma de trabajar de nosotros es que nuestros jugadores sean jugadores que aprendan a bolear arriba, bolear abajo, repatar, acomodar, servir bien y bloquear bien, o sea, ser jugadores prácticamente universales. Y en Dominicana y en el mundo entero hay muy pocos jugadores universales. Y nosotros orgullosamente podemos decir que José Veras era un jugador universal. ¡Aplausos! Nosotros estamos viviendo que nuestros jugadores, nuestros atletas, sean jugadores universales, que aprendan a hacer de todo en la calle. No solamente rematar, solamente acomodar, solamente pasar, sino que sepan hacer de todo. Por eso le hicimos la vida difícil a las escuelas, donde los padres tienen dinero y tienen condiciones, físicas bastante considerables. Nosotros estamos enseñando eso aquí, en el Valle del Merriman. Nosotros tenemos que seleccionar nuestra primera figura de la historia de tanto torneo que vamos a hacer, un jugador universal. Y el mejor jugador en bolígol que ha dado la República Dominicana, que es José Veras. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Liento! ¡Listo! ¡Y dobre! ¡Y ON lodestion! ¡Bien! 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 Gracias.